El amor no es una estafa Como la soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Y esa risa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no se poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Y solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dan y no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Por lo que necesites estoy Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato Tu herida se ha de entregar Y aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Viniste a completar lo que necesites Viniste a completar lo que necesites Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Y solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dan y no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida Hay que reírse de la vida A pesar de que duelen las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Por lo que necesites estoy No hay No hay Gracias por ver el video. Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar, háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia y dolor. Hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé ponerla a otra mejilla. Aprender a perdonar a este sabio. Y solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan y no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida. A pesar de que duelan las heridas. Se ha de entregar entero el corazón. Aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia y dolor. Hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia y dolor. Hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Me enseñaste que el amor no es una estafa. Y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar. Que no veas mi fragilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia y dolor. Hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé ponerla a otra mejilla. Aprender a perdonar a este sabio. Y solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan. Se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida. A pesar de que duelan las heridas. Se ha de entregar entero el corazón. Aunque le hagan daños sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad. Y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia y dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia el dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Por favor. No, 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 no Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Y solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan No se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelen las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no se poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Y solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan No se botan Se reparan Tus problemas se afrontan Y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no se poner la otra mejilla Aprender a perdonar este sabio Y solo te salga amor Y solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan No se botan Se reparan Tus problemas se afrontan Y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Intelas monstruoso Música Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no se poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Y solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan No se botan Se reparan Los problemas se afrontan Y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daños sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no se ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Y solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dan y no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy ¿Por qué? ¿Por qué? Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a estos sabios Y solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan No se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daños sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Y solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dan y no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Quererte Sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sin gracia Por favor Hay que reírse de mi amor Sin gracia Suf, sí Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Y solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelen las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Por favor Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar este sabio Y solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan y no se botan Se reparan Tus problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Viniste a completar lo que necesites Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Y aunque la vida me tratara así 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a estos sabios Y solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Y solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan y no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy No voy Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan y no se botan Se reparan Tus problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Hola Hoy 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para lo que necesites estoy. Gracias por ver el video. Gracias. Para lo que necesites. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.